Sesión 5 Bueno, espero que estéis todos bien Un beso muy fuerte Y os quiero mucho, pienso mucho en vosotros Venga, vamos a empezar Ya sabéis Postura Sentada Que se dice que es rodillas un poquito flexionadas Hombros relajados Abertura a la anchura de las caderas o de los hombros Brazos rotos aquí en el codo y en la muñeca Estamos aquí, no cerréis los ojos Dejadlos ligeramente abiertos Y aguantamos ahí el tiempo que podamos En el momento que estéis incómodos, fuera Se deja Vamos a aguantar una respiración tranquila Y lo desera Tranquilidad, tranquilidad Bueno Luego Hacemos unas respiraciones Cogemos aire Y suelto el aire Y suelto el aire Suelto el aire Cojo aire Y esto lo repetimos varias veces Según bajo, relajo Relajo, relajo Relajo, relajo Y de vez en cuando Llegamos aquí Y nos paramos aquí Lo que llaman los chinos La puerta del cielo Y hacemos una inspiración Inspiración Bajamos un poquito Y llegamos al entrecejo Y aquí hacemos lo mismo Cogemos aire Cogemos aire Soltamos Y al soltar Bajamos Y relajamos Según vamos bajando Vamos relajando Llega aquí Cojo Y a la altura del ombligo Igual Cojo aire Y suelto Y este ejercicio Lo repetís varias veces ¿Vale? Antes de esto Perdonad Mover un poquitín La cadera Ya sabéis Sin pasar los pesos El peso De un pie a otro El centro de gravedad Se queda en el medio Y lo único que hago Es girar Como un tornillo Yo estoy recto Estoy relajado Tengo los hombros relajados Las caderas Relajadas Y giro De un lado para otro Y hacer eso Un buen rato Tres, cuatro, cinco minutos Moveis un poquito Los tobillos Los tobillos No el pie El tobillo O sea No la pierna El tobillo Para un lado Para el otro Con un pie Y con el otro tobillo Para un lado Para el otro En un sentido Y en el otro Hacerlo bien eso ¿Vale? Venga Ahora Lo último A 45 grados Sacamos el pie Es la postura extra Cojo la pelota Cojo la pelota Relajo La parte izquierda Y giro Y me quedo mirando de frente Y desde de frente La mano derecha cae Y empujo al frente Vuelvo atrás Otra vez Cojo Cojo aire Relajo Suelto aire Caigo Y empujo Y empujo Relajo Cojo aire Suelto aire Y empujo Voy atrás Cojo aire Suelto Relajo Giro Cojo aire Empujo Lo soltando Eso de un lado Y de este otro lado Igual Estoy aquí Relajo Empujo Empujo O cambio de peso Como queráis decir Pero no es un empujar Ahí así Violento Es un empujar Suave Y en línea recta Paralelo al suelo Relajo Y empujo Y hacéis eso Otro poquito De un lado Y de otro Cuatro Cinco minutos Bueno Lo que queráis Vamos a la tabla ¿Vale? Venga Vamos a hacer El principio Hasta el látigo Que fue lo que hicimos La otra vez Venga Todos juntos Levanto Relajo Bajo un poquito Abro 45 grados A la derecha Cojo el bastón Me acerco Cojo la pelota A la vez Que saco el pie Hacia adelante Y desde aquí Relajo El ejercicio Que acabamos de hacer Y empujo Acaricio El ave Vengo aquí Ahora voy atrás Levanto el pie izquierdo Giro 45 grados A la esquina Lo estoy haciendo Un poquito Palo Para que lo veáis Mejor Giro Bajo el pie Cojo la pelota Y doy un pasito Al frente Y desde aquí Hago Me llevo la pelota Adelante De costado Y ahora Desde aquí Giro Y me pongo de frente Y desde aquí Me la llevo atrás Vuelvo a mirar Otra vez al costado Suelto la pelota Y ahora Junto las manos O me agarro la muñeta A la vez Que giro Y desde aquí Empujo Desde aquí adelante Abro Me cargo la lámpara Bajo Atrás Adelante Ahora Atrás No es atrás así Acordaros Es atrás con la cadera Atrás Y sin doblar los codos Mira Uno Cojo aire Suelto Jan Vuelvo atrás Levanto el pie derecho La puntera Giro Llego al otro lado Con la mano derecha Curva Y sal Pico Con la izquierda Curva hacia abajo Y espejo Y a la vez Coloco el pie Y desde aquí Giro Estoy a 45 grados Giro Y empujo Seguimos Vengo aquí Suelto la sal Pongo las alas Vengo aquí Mirad el pie izquierdo Llego a la esquina esta Y desde aquí ¿Os acordáis? Cogemos La tapa del tesoro La levanto Mira lo que hay dentro Y cierro Y ahora Espejo Girando el pie derecho Espejo Un pasito paralelo Un golpe de hombro Barremos Para un lado Lo estoy haciendo un poquito recto Ahora lo vamos a hacer Un poquito mejor Esto para que Mira Me meto para adentro Peso el pie izquierdo Limpio el brazo Cambio de peso Llego aquí arriba Y ahora Recojo Y la garza La garceta Que extiende las alas Ya estoy Desde aquí Ya estoy Vamos a repetir Venga Me voy a poner un poquito más aquí Para que no Venga Uno Relajo Bastón A 45 grados A la derecha Venga Hacerlo ahora Contra el relajado Es lo más importante Estar Mirad Cojo Doy un paso natural Y de aquí Relajo Empujo Sigo relajado Ahora Vengo aquí Pelota Paso a la puerta Y Me pongo de frente Y ahora me lo llevo atrás Suelto la pelota Este es el ejercicio base Que decíamos el otro día Me junto las manos Empujo Empujo Desde aquí adelante Abro Cojo aire Suelto el aire Atrás Cojo ahí otra vez Fuerza And Empujo Empujo Levanto el pie derecho Giro Con la derecha Sal Formando un pico Con la izquierda Espejo Coloco el pie 45 grados 45 grados Giro Empujo Empujo Seguimos Suelto la sal Pongo las alas Voy aquí Decíais que si el tesoro Que si el bebé Ya tengo la explicación Es que para los chinos El bebé Es un tesoro Y por eso Una vez decimos Bebé Y otras veces Decimos tesoro Saco Paso paralelo Y desde aquí Bien desde la izquierda Cambio de peso Golpe de hombro Barro Barro Cambio el peso Meto el pie derecho Y desde aquí Limpio A la vez que voy para atrás Y la garza Que extiende las alas La garza Del río Manzanales Ya, ya, ya Venga Un beso muy fuerte Y que tengáis una buena semana Ya